El día de hoy se pararon a que hicieron la respuesta a la gran situación que se tenen, la tensión y la vacía son de la gente más tarde. Vamos a dejar y vamos a seguir acá y reclamando, porque lo que nos ha puesto es suficiente para mantenerse esta guerra que se arroña, esta vacía que estamos pasando antes. ¡Un buen buen dictado con la representación del señor de los jubilados y pensionados! Aquí nos encontramos frente al señor de los jubilados y pensionados. Estamos decidiendo un sueldo, una pensión justa, un sueldo justo. Estamos decidiendo los derechos económicos, sociales y asistenciales. Estamos decidiendo la restitución de todos nuestros derechos que por ley nos corresponde.